Así de esta manera y con completa coordinación, las autoridades habilitaron el paso superior del enlace Palomares, una primera fase de este proyecto que viene a descongestionar uno de los sectores con más flujo vehicular. Con la puesta en servicio provisional de este enlace, de paso a nivel, sobre nivel, lo que vamos a hacer es dar mayor expedición de tránsito, permitiendo a la gente que va hacia Palomares poder seguir haciéndolo de la forma que lo está haciendo regularmente, pero facilitando que la gente que va hacia Tomeco, Cabrero, Los Ángeles, pueda también contar con mayor fluidez vehicular. Y es que la ruta 146 Cabrero-Concepción ya cuenta con nuevas pistas bidireccionales para ser transitadas. La calzada sur de la vía que pasa sobre la rotonda será la principal ruta para transitar, dejando ahora las vías de servicio disponibles para mejoramientos. Un 98% de avance, 103,4 kilómetros de extensión, que ya comienzan a tener resultados. Nos tiene tremendamente contentos, pero además nos permite avanzar más rápidamente en la habilitación, en un 100% de este sobre nivel, de este enlace aquí en Palomares, que va a poder tener entonces el uso también bajo sobre nivel, la conexión y la conectividad adecuada. Concepción, Florida, Yumbel, Cabrero y Yungay son las principales comunas beneficiadas con este proyecto, que aún tiene fases pendientes. Lo cierto es que al menos en este sector se podrá transitar de una manera mucho más expedita. Por lo tanto, poco a poco ya vamos viendo como esta gran obra, que insisto, una de las más importantes que estamos teniendo acá en la provincia de Concepción, en la región, nos va a permitir tener un mejor acceso, una mejor conectividad hacia la capital regional. Junio de este año es la fecha tentativa para entregar de manera definitiva la ruta 146 y así permitir el paso incluso por la parte baja de la rotonda.